Este fin de semana la comunidad rural tendrá el turno en Alcaldía en Movimiento. Ellos recibirán la visita de las autoridades de gobierno. Ellos dieron a conocer cuáles son sus principales necesidades. Gracias por ver el video. Así las cosas salud, medio ambiente y educación son algunos de los temas más vulnerables para la comunidad de San Rafael de Chucurí.